¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a nuestra muestra! ¡Wantle! ¡Hola! ¡Hola! ¡Pasadlos! ¡Pasadlos! ¡Por aquí mire! ¡Por aquí sienten! ¡Gracias! ¡De nada! ¡De nada! ¡Toma el nube! ¡Gracias! ¿Está lista para adelante? Quiero un... una canada en dry y... un pedazo de pizza. ¿Por favor? Sí. ¡Gracias! ¡Ahorita se trata! ¡Ok! ¡Vamos a cocinar! ¡Vamos a pegar el vaso! ¡Y vamos a ponerle la cucaracha! ¡Vamos a ponerle el vaso! ¡Y vamos a ponerle la cucaracha! ¡Y vamos a ponerle la cucaracha! ¡Y se lo voy a dar la comida! ¡Sí! ¡Así es fácil! ¡Aquí tienes eso! ¡Para su panilla! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Vamos a preparar la pizza! ¡Acaqualified! ¡Ay! Bueno, yo voy a cocinar. ¡Oh! Un huevito. ¡Gol! Aquí está la salsa. Aquí está la salsa. Salsa. Toma, dénme ver la cocina. Mamá se tome. Vamos a dar más atrás. Un huevito. ¿No lo vas a hacer? No, voy a cocinar el pie. Un huevito. Esta, voy a hacer un huevito. ¿No? ¿No? ¿No vas a hacer un huevito? ¿No vas a hacer un huevito? No, vas a hacer un huevito. ¿No? Un huevito. ¡Vamos! Ya se lo creo. ¡Vamos! Senta. Senta. ¿Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Oh! 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 ¡No van a ver! ¡Ah! 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 ¡Ya terminé! Voy a poner el plato. Voy a ponerle la... ...el huevo. Y voy a ponerle... ...el churiquísimo. ¡Suscríbete! ¡Ve a meter el tom! ¡Cinco minutos! ¡Va a ser cinco minutos! ¡Ya está la pizza! ¡C щ Media! ¡No me perdí! ¡Ya está! ¡Miren qué rica huele! ¡Miren qué rica huele! ¡Wow! ¡Ahora vamos a servir! ¡Ahora vamos a servir! ¡Gracias! Muy amable. Hola, ¿de gusta la comida? Sí, mucho. ¿Quieres más bebida? No, por favor. Ok. Vamos a sacar la suga. ¡Echa! ¡Más! 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 Pongo la cuenta, pongo el dinero, lo cierro, adiós, adiós, voy a hablar pronto, gracias, de nada, espero que les guste este video, suscríbanse aquí abajo, adiós amigos.